¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más Y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo completar el juego Hello Neighbor 2 Este juego tiene un total de 1000 Gs que se pueden conseguir en un tiempo de una hora o una hora y media Y aquí les voy a enseñar cómo completarlo rápidamente Y vamos con una partida nueva Y el juego empieza en esta parte Antes va a aparecer una cinemática Si ustedes quieren la pueden ver, si no la saltan para completarlo rápidamente Entonces aquí apretamos X Y se va a abrir Ya subió la puerta, ahora sí entramos Y vamos a buscar una piedra En toda esta zona se encuentran varias piedras Y aquí lo vamos a aventar en esta zona Entonces recogen la piedra con X y lo avientan Manteniendo RT y lo sueltan de esa manera Ahora sí Con X lo agarran y ya tenemos esta herramienta Que nos va a servir mucho Ahora vamos a abrir esta caja con RB De esa manera Toman este engrane Con X Y lo colocan en esta parte Y aquí presionan RB De esa manera se coloca Una vez hecho eso vamos a abrir Esa puerta Muy importante A veces ese engrane no aparece en esta zona Va a estar aquí Entonces abren esta caja Y aquí van a encontrar esta herramienta Y solamente golpean esta parte Ahora vamos por esta zona Tomamos esta llave Y lo vamos a ocupar aquí Con RB De esa manera Abrimos Y aquí tenemos otro engrane Lo tomamos con X Ahora sí Lo vamos a colocar en esta parte Donde esté el amarillo RB De esa manera Ahora nos vamos a ir por la parte de atrás Aquí Donde está el carro Vamos a abrir esta parte RB Nos agachamos Saltamos esto Subimos estas escaleras Llegamos a esta zona Y aquí tenemos que saltar Y aquí lo tenemos Lo tomamos con X De esa manera Les recuerdo que el color del engranaje puede cambiar En mi caso aquí está el azul Puede que ustedes encuentren el rojo O el amarillo Entonces bajan Y lo van a colocar Donde están los demás engranes Aquí está Entonces Se lo equipan Y lo colocan Donde falte Ahí se dice esa parte Aquí me confundí Lo colocan Acá Con RB De esa manera Una vez hecho eso Activamos Esta palanca Con X Y aquí salimos rápidamente Va a aparecer Esa cinemática Aquí yo lo voy a saltar Y aquí vamos a obtener El primer logro Ahí lo tenemos Y ya estamos en inicio De la siguiente misión Aquí rápidamente Volteamos Y salimos Por ahí Esta parte Aquí vamos a avanzar Aquí saltan Todo derecho Con el ET Corren De esa manera Y vamos a subir A esa parte Para eso Saltamos En esta zona Una vez Apretan A Otra vez De esa manera Y aquí subimos A esta rama Saltando Y llegamos A esta parte Y aquí vamos a entrar Quitamos la puerta Apretamos X Y la abrimos Ahora lo que tenemos que hacer es Replicar esta imagen Donde se encuentra Esta figura Para eso Pueden presionar X Aquí Se va a mover De esa manera Presionando 3X Se mueve Entonces lo tienen que replicar A la imagen Que se encuentra aquí Aquí van a apretar X Se va a abrir Y toman este brazo Lo colocan Donde está El maniquí Con RB Ahí está Ahora sí Lo mueven Para acomodarlo Vamos a checar Este tengo que bajar De esa manera Una vez que lo hayan hecho todo Se va a abrir Y van a tomar Esta palanca De esa manera Ahora Volteamos Y tenemos que colocar La palanca En esta zona RB De esa manera Y lo activan Apretan X Ahora sí Como se dan cuenta Cambio el carril Entonces el tren Que subió en esa zona Va a volver a Regresar esta parte Y va a llegar aquí Y va a empujar Esta tijera Que vamos a agarrar Entonces esperamos aquí De esa manera Apretan X Y ya tenemos La tijera Ahora Vamos a ir A esa casa Entonces aquí Avanzamos Y aquí bajamos Con esta en cuenta Hay un policía Tenemos que Pasar rápido Aquí me confundí Y ya metí la tijera Lo recoge Y aquí corriendo Corriendo Toda esta zona Vamos a entrar En una puerta Que se encuentra En esta parte Esta puerta Aquí van a entrar Acceden De esa manera Y aquí avanzamos Por esta zona Y aquí tenemos Este cuadro Aquí apretamos X Ahí está Ahora vamos a Mover esto Hasta decir Not De esa manera Vamos a hacer otro De esa manera Cuando se ha hecho eso Se abre esta puerta Aquí entramos Y vamos a tomar Esta figura Apretan X De esa manera Y ahora Salimos Y vamos a abrir Esta puerta Y aquí tenemos Esta Caja fuerte Y aquí vamos a poner Uno Nueve Ocho Y cuatro De esa manera Se va a abrir Tomamos la llave Ahí está Ahora Vamos a subir Donde está este mueble Aquí apretan A Suben Suben Apretan X Para abrir Esta puerta Y aquí Tienen otra figura Lo toman Ahora sí Ahora Vamos a bajar Muy importante Tengan cuidado Con el El policía Con esta cuenta Ahí va a aparecer Entonces Cuando esté volteado Bajan Y regresan A esta parte Van a llegar Y van a llegar A esta zona Y vamos a colocar Aquí Las figuras Aquí colocamos El primero RB De esa manera Apretan Y Sacan la otra figura Y este lo colocamos En esta parte Ahí está Así tiene que quedar Aquí vamos a cambiar A la palanca Entonces abrimos Esta parte Y tomamos El muñeco Lo tomamos De esa manera Y lo colocamos En esta parte Se va a abrir Y tomamos La llave De esa manera Muy importante Tengan cuidado Con el policía Que no los vea Aquí vamos a abrir Esta puerta Cuidado con el De El policía Lo abren Lista Cuando están en cuenta Tengan cuidado Con el Esperen que se aleje Y ahora sí Van a interactuar Con esta puerta Aquí checan Las llaves Que tienen Ahí está De esa manera Y abrimos Dos candados Ahora Vamos por esta parte Aquí Cuidado con El policía Como les digo Y vamos a subir A esa zona Con las tijeras Podemos Interactuar aquí Y subimos De esa manera Vamos a entrar En esta puerta Aquí Lo cierran Y vamos a Interactuar aquí De esa manera Y toman Esta Foto Ahí está Una vez que tengan Esta foto Lo que tenemos que hacer Ahora es Buscar una palanca Que vamos a colocar Que vamos a colocar En esa zona La palanca Puede aparecer En esta parte Si no está aquí Van a ir a la habitación Que se encuentra al lado En esta cama Van a interactuar Con esta palanca Apretan X Ahí está Y aquí encuentran La palanca De esa manera Ahora sí Lo colocan En esta zona Y se va a abrir Y se va a abrir Esta parte Y aquí Se equipan La tijera Van a romper Estas telarañas Toman Esta pila De esa manera Ahora sí Vamos a colocar Una vez la foto Entramos aquí Y lo colocamos De esa manera Para que se guarde Ya el juego Porque si el policía Los atrapa Van a perder Algunos objetos Y tendrán que recogerlos Así que muy importante Eso Ahora Vamos a subir En esta parte Aquí subimos Subimos este armario Nos equipamos La tijera Ahí está Y tomamos Este objeto Ahora sí Aquí tengan cuidado Con el policía Abrimos la puerta Y nos vamos Hasta el fondo Aquí Lo abrimos Aquí lo cerramos Y en esta parte Va a aparecer Esto Esto puede cambiar Puede aparecer En otra zona Pero va a estar En esta habitación Así que lo buscan Y colocan El peso De esa manera Con las tijeras Equipadas Vamos a buscar Aquí una almohada Aquí tenemos otra foto Tomamos la foto Ahora sí Nos equipamos Con las tijeras Y vamos a buscar Una almohada Puede aparecer En cualquier parte De esta zona Aquí está Es esta almohada Y lo van a romper Esta parte Y lo toman Ahí está Aquí tengan cuidado Con el policía A mí se me dio tiempo De escapar Y vamos a regresar A esta zona Aquí me oculto Y coloco Las fotos Cuidado con el policía Como les digo Solamente recorran Esta zona Y ocultense En un armario Ahora lo que va a hacer Es colocar la pila Muy importante Tengan cuidado Con estos muñecos No los pisen Para que no venga El policía Entonces Se equipan la pila Y lo colocan De esa manera Entonces lo que van a hacer Aquí es Lo activan Se ocultan Aquí como les digo Solamente Y aquí lo van a volver A activar Y va a regresar El carro Con un Con una llave Lo toman Se ocultan Rápidamente En esta parte Porque va a venir El policía Y aquí van a buscar Una caja Puede que aparezca En esa zona O en esta parte Aquí está Lo abren Y aquí está La última Parte de la foto Como les digo Esta caja puede que aparezca En cualquier parte De esta zona Cuando se ha hecho eso Vamos a colocar la foto Ahí está De esa manera Aquí nos ocultamos Ahora Ya tenemos Una llave Y la otra Se va a encontrar En esta parte Se va a abrir Esto y lo toman Ahora si ya tenemos Dos llaves Esta se abre Y al colocar Todas las partes De la foto Ahora vamos A la parte de abajo Aquí cuidado Con el Policía Ahí está Aquí solamente Pasamos rápidamente Y ocupamos Las dos llaves Una vez hecho eso Abrimos Y bajamos Y aquí vamos A tomar El periódico De esa manera Y aquí conseguimos Otro logro más Tomamos la llave Ahora si una vez Que tengamos esta llave Vamos a abrir Esta parte La abrimos Abrimos esta puerta Y salimos Y vamos a ir Por esta zona Aquí avanzamos Aquí avanzamos Rápidamente Vamos corriendo Llegamos a esta parte Y nos vamos Por la izquierda Lo que tienen que hacer Aquí es solamente Seguir Los Pabines de papel Entonces los siguen Subimos Todas esas escaleras Y vamos a llegar A esta parte Y aquí Lo que tenemos que hacer Es tomar la pala Que se encuentra Adentro Y así van a finalizar Esta noche Obteniendo otro logro Ya estamos en el siguiente día Vamos a empezar En esta parte Aquí salimos Y vamos a ir A esa zona Aquí bajamos Y vamos Todo derecho Hasta llegar A esa casa Aquí avanzamos Y llegamos A esta zona Aquí vamos a entrar Interactuamos Ahora sí Y ahora tenemos Que robar Una llave Aquí esperan Que se aleje Una vez que pase Entran Y van a tomar Esta llave De esa manera Ahora sí Salen de aquí Y van por esta zona En esta ventana Lo abren Y entran Aquí Ocupamos La llave Que acabamos De robar Abrimos Tomamos Esta galleta Aquí con cuidado Tomamos Esta válvula Aquí puede Que salga La pastelera Así que Se cubren Si no aparece Abren Y ahora La galleta Lo van a dejar En este plato Y toman Esta Cosa Ahí está Y aquí Apretan X Y así Va a obtener Otro logro más Ahí lo tenemos Ahora Cuidado Salimos Casi Me ven Ahí Ahora sí Nos equipamos El objeto Que conseguimos Con el gato Entramos Otra vez Aquí En la pastelería Y lo colocamos En esta parte Ahí está De esa manera Lo colocamos En esta zona Ahora Ahora salimos Y subimos Esta escalera Ahora Vamos a saltar Y llegar En esta zona Para eso Tenemos que correr De ahí Presionar Y presionar A Entonces Corren Presionan A Y llegan A esta parte Ahora sí Abrimos Esta ventana Aquí Aquí se equipan La válvula Entramos Lo colocamos En esta parte Y apretan Y apretan X Una vez De esa manera Salen Porque luego Sube la panadera Ahora Nos vamos Por esta parte Y aquí Aquí nos equipamos Las tijeras De esa manera Ahora sí Lo toman Y lo van a colocar Donde colocaron El otro Entonces Entramos otra vez A la tienda Y este es el número 5 Lo colocan En esta parte De esa manera Ahora Lo que vamos a hacer Es entrar En esta parte Aquí Abren Toman Y lo colocan En esta zona Ahí está Ahora sí Acceden Lo toman Lo apagan De esa manera Y lo toman Ahí está Con mucho cuidado Que no los vea La panadera Cuando te acuerdas Ahí viene Tengan cuidado Ahora Vamos a subir Otra vez A esa parte Aquí pueden saltar De esa manera Suben Se equipan aquí Las tijeras Aquí tengan cuidado Con la panadera Van a abrir Van a abrir Esa parte Toman este objeto Y esto lo vamos a ocupar Para colocarlo En esa parte Y lo tenemos que Ajustar la hora A las 10.35 Como este reloj Entonces Cuidado Cuidado Que no los vean Entonces Lo ajustan Entonces 10.35 De esa manera Una vez que pongan bien La hora Se va a abrir Y toman Este Objeto Ahora sí Lo vamos a colocar Aquí bajamos Y llegamos A esta zona Lo colocamos De esa manera Así Nos falta uno Para eso Vamos a ocupar La llave De la misma manera Subimos Por esta zona Abrimos Aquí Con cuidado Y vamos a abrir Este diario Ahí está La última pieza Salimos rápidamente Ahí está Y lo vamos a colocar Ahora sí entramos Y lo colocamos De esa manera Ahora vamos a marcar Un número Va a ser Uno Cinco Siete Seis De esa manera Se abre Lo toman Y así van a obtener Otro logro más Ahora sí Salimos Rápidamente Ahí está Y ahora sí Vamos al museo Al salir De la panadería Nos vamos Por esta zona Aquí Avanzamos Rápidamente Y llegamos Al museo Aquí esta llave Nos va a servir Para abrir Esa puerta Pero Primero vamos Por esta zona Aquí vamos a tomar Este objeto Y lo vamos a colocar En la siguiente Parte Aquí De esa manera Ahora sí Aquí se van a equipar La tijera Muy importante Vamos a abrir Esta puerta Y vamos a ir A esta zona Y vamos a encontrar Una tila de araña Lo rompemos Y agarramos La otra casa Para eso Ocupamos Esta tijera En mano Muy importante Abren Tengan cuidado Con el vecino Lo toman rápido Y salen De esa manera Eso lo tienen que hacer rápido Ahí está Se cierra Ahora sí Entran Por esta parte Y lo van a colocar En esta parte Ahí está Ahora nos equipamos Con La Palanca Y vamos a ir A esa parte Ahí tenemos que romper Un vidrio Y agarrar a otra casa Entonces Aquí Cuidado Con el vecino Él tiene que salir rápido Salen Salen Ahí está Cuando se dan cuenta Yo volví a tomar La barra Esta vez que cierre La puerta Entramos Y lo colocamos En esta zona Ahí está Y se va a abrir Esta caja fuerte Tomamos la llave Ahora Vamos a abrir esta puerta Sacamos esta llave Y abrimos Esta puerta De esa manera Aquí nos equipamos La tijera Abrimos Aquí Cuidado Lo toman Ahí está También agarramos Este objeto De esa manera Ahora sí Este lo encontramos En esta parte Rompe la tela araña Y lo agarra Esta en esta parte Apretan X Interactúan De esa manera Aquí la tijera Aquí entramos Y tenemos esta llave Lo tomamos De esa manera Que tengan cuidado Con el vecino Que luego aparece Ahora vamos a Abrir esta puerta Ahora tenemos que Colocar esta cabeza En la parte de arriba Así muy importante Aquí Vamos a esperar Que Ahí está No siga Corremos rápido Abrimos Subimos Todas estas escaleras Y aquí Lo colocamos De esa manera Aquí nos equipamos Con la barra Y vamos a buscar La puerta En esta parte Aquí está Salen Cierran Aquí subimos Saltamos aquí Vamos a llegar Hasta esa zona De esa manera Y aquí obtenemos Otro logro más Ahora sí Vamos a bajar Otra vez Vamos a regresar Por donde Subimos Bajamos aquí Y Llegamos otra vez A esa parte Aquí nos equipamos La llave Esta llave Nos va a servir Para abrir Esta puerta De esa manera Y ahora sí Vamos a Ir en esta zona Donde está esta foto Y aquí tenemos Que presionar X Para eso Tomamos Lo rompemos Y tomamos Y tomamos la foto De esa manera Aquí apretan A Para saltar La cinemática Y de esta manera Completamos Otra noche Y así obtenemos Otro logro más Ahí lo tenemos Y ya estamos Ya estamos en el siguiente Capítulo Entonces salimos Y nos vamos Por esa zona Y avanzamos Rápidamente Y llegamos a esta zona Aquí lo que va a hacer Es subir Hasta arriba Entonces Aquí empezamos a Escalar Toda esta zona Y llegamos a esta parte Aquí bajamos Y tomamos La pala Ahora bajamos Por esta zona Aquí Llego por aquí Ahora sí Avanzamos Aquí está Estamos enfrente De la casa Y vamos a buscar Un montón De tierra Aquí está Y encontramos Esta caja Aquí otra vez Ahí está Se tiene que descubrir Por completo La caja fuerte Una vez hecho eso Se agachan Y vamos a poner Aquí El ocho Así tiene que quedar Aquí el nueve abajo Y aquí arriba El ocho Aquí vamos a poner El cero Entonces Apretamos X De esa manera Tiene que quedar Y aquí ponemos El uno Aquí el seis Y aquí el cuatro Como se dan cuenta Arriba tiene que quedar Ocho Cero Uno Seis Cuatro De esa manera Se va a abrir Y tomamos la llave Y así va a finalizar Este capítulo Obtenemos Otro logro más Después se toma la llave Volteamos Y aquí avanzamos Todo derecho Saltamos esta parte Y vamos a ir al museo Como les dije Tienen que seguir Los aviones de papel Tienen que seguir Van por toda esta zona Y ahí arriba Tenemos que llegar Entonces aquí avanzamos Y llegamos al museo Aquí avanzamos Aquí checamos Vamos al vecino Nos vemos Entramos Y vamos por esta puerta Llegamos a esta parte Aquí vamos a abrir Abrimos Entramos Y lo cerramos Ahora sí En esta caja Vamos a hallar Este objeto Tomamos Y lo colocamos De esa manera Aquí apretamos X Y ahora en esta palanca Se va a abrir El cofre Bueno en la parte de atrás Toman Esta cabeza Ahora sí Subimos Cuidado con el vecino aquí Y lo que va a hacer Es colocar Esta cabeza En la parte de arriba Ahí está el vecino Ahí está Dentro Subimos Y lo colocan En esta parte De esa manera Ahí está Lo voy a equipar con La llave Ahora sí Vamos a abrir Esta puerta Con la cuenta Y coloque La cabeza De jabalí De esa manera La abren Lo cierran Y aquí vamos a colocar Un código Aquí ponen 1 1 2 veces 1 3 5 Toman la cámara De esa manera Entonces ponen 1 1 3 5 Y así va a finalizar Esta noche Y obtenemos Otro logro más Y ya estamos En el siguiente capítulo Ahora Salimos Y nos vamos a ir A la parte De la derecha En esa zona Aquí bajamos Y avanzamos Hasta llegar A esta zona Aquí van a encontrar Una pala Si ustedes perdieron La pala anterior Porque los atrapó El vecino Pues aquí lo pueden tomar Lo toman Ahora sí Nos vamos Por la derecha Toda esta zona Y avanzamos Rápidamente Y subimos Y llegamos A esta zona Aquí vamos A ocupar El extintor Entonces Si no tienen El extintor Aquí también Lo pueden encontrar Ahí se encuentra Lo que vamos a hacer Aquí es Activar Esta alarma De esa manera Les he hecho eso Salen aquí Corren Para llegar A esta zona Aquí avanzamos Apagamos El fuego Toman la carne De esa manera Aquí avanzamos Saltamos Ahora Tenemos que darle La carne Al perro Le damos Y ahora sí Ya lo podremos Acariciar Aquí apretan X Y interactuar Con el perro Y así van a obtener Otro logro más Ahí lo tienen Ahora sí Nos equipamos Con la pala Interactuamos Aquí Y tomamos Este objeto De esa manera Ahora nos vamos De ir Donde está La estatua Aquí lo vamos A colocar Y se va A abrir Esta zona Tomamos El trofeo De esa manera Ahora vamos A entrar A la casa Aquí Cuidado Que no Los atrapen Ahí está Y tenemos Que subir A la segunda Planta Subimos Y vamos A entrar En esa puerta Que se encuentra En esa zona Avanzan rápidamente Aquí Abren y colocan El trofeo De esa manera Ahora vamos A salir Por la ventana Y tenemos Que subir En esta plataforma Para abrir Esa ventana Si no Los dejan En esa parte Lo que van a hacer Es subir A este Y aquí van A saltar Corriendo Para llegar A esa zona Entonces Otra vez De esa manera Uno se ha hecho Eso Abre la ventana Y pueden Entrar Una vez En este lugar Aquí avanzamos Aquí con cuidado Vamos a llegar A esa zona Y tenemos Que entrar Ahí está Se equipan La barra Entonces Quitan Ahí está De esa manera Abren esto Y aquí tomamos Este fusible De esa manera Ahora Vamos a regresar Aquí nos agachamos Importante Y vamos a regresar Donde colocamos La copa Entonces Aquí chequen Que no esté El Enemigo Que nos puede agarrar Bajan Abren Cierran Y aquí Abren el armario Nos dan cuenta Nos va a llevar A otro cuarto Y lo tenemos que colocar En esa zona Para eso Tienen que subir En la cama Apretada Para saltar De esa manera Llegan a esa zona Aquí avanzan Y lo van a colocar Y lo van a colocar En esta parte Entonces lo colocamos De esa manera Y tomamos Este trofeo Ahí está Ahora vamos a ir Donde está Esa caja fuerte Para anotar Un código Y va a ser 8 6 9 1 Entonces bajan Colocan 8 6 9 1 De esa manera Lo toman Ahora sí Una vez que lo tomen Abren El armario Y vamos a colocar Este es de la estrella Lo colocan En estas partes Y este En esta De esa manera Así tiene que quedar Salimos por esta puerta Cuidado ahí viene Rápidamente pasamos A este Y aquí Vamos a encontrar Otro trofeo Con cuidado Que no los vea Aquí está Lo toman De esa manera Vamos a esperar Que se aleje Y colocamos Este trofeo En esta parte De esa manera Ahora lo que vamos a hacer Aquí es Romper Ese vidrio Ten cuidado Que no los vea Toman Toman la Barra 3 Y bajan Y bajan Rápidamente Para que no los vea Y llegan Al piano Y aquí van a Tocar lo siguiente Amarillo Amarillo Rojo Verde Y azul Así Y se va a abrir Y se va a abrir Esa puerta Aquí rápidamente avanzan Entran Colocan El disco Y lo activan Aquí Aquí Ten cuidado Que no los vea Vamos a tener Que subir En esa parte De arriba Esperan que se aleje Eso lo tienen que ser rápido Otra vez Lo hacemos Lo prenden Suben aquí Suben esa parte Rápidamente Y llegan A esta zona Y aquí tenemos El último trofeo Lo toman De esa manera Aquí vamos a buscar Una ventana Aquí está Lo abren Bajamos por aquí Tenemos que subir Para colocar el trofeo Aquí tengan cuidado Que no los vea Subimos rápidamente Y colocamos el trofeo Aquí me confundí Este va acá Y este acá De esa manera Como se dan cuenta Chequean muy bien Como lo acomodo Ahí está Entran por aquí Y van a colocar El timón En esa parte De esa manera Entonces aquí Apretamos X Para moverlo Y tenemos que detenerlo Cuando coincidan Las dos En mi caso No coincidan bien Pero Tienen que coincidir Estas flechas La roja Con la otra roja Y se va a abrir Esta puerta Toman esta llave Y así va a finalizar Este capítulo Obteniendo Otro logro más Ahora Salimos Abrimos esta puerta Y vamos a ir Al museo Para eso Bajamos por ahí Esta zona Aquí avanzamos rápidamente Y nos vamos A la derecha Hasta ahí arriba Aquí avanzamos Aquí tenemos Las escaleras Subimos Y llegamos Al museo Como se dan cuenta No se va a alejar Entonces Lo que tengo que hacer Aquí es subir En la parte de arriba Vamos por esta parte Aquí entramos Abrimos Subimos rápidamente Aquí donde está El oso Donde está El pescado Donde está El jabalí Aquí Atrás del oso Abrimos Abrimos este libro Y tomamos La llave Ahora salimos Y nos vamos A la izquierda Vamos a ocupar La llave Otra vez Otra vez Ahí está Abrimos Cerramos Tomamos este libro De esa manera Ahora vamos a regresar A la habitación Donde conseguimos La llave Aquí está Cerramos Y colocamos Este en esta zona Lo colocamos Apretamos X Igual acá X Y aquí hay otro libro Igual X Y aquí tenemos La última cabeza Lo tomamos Aquí tengan cuidado Aquí tiene que ser rápido Porque si no Los va a atrapar Ahora tenemos que Colocar la cabeza Del oso Ahí viene Tengan cuidado Ahí está En esa parte Lo colocan Se va a abrir Esa compuerta Ahora sí Tenemos que subir Subimos Agarramos Esta llave Una vez que tengamos La llave Nos la equipamos Y abrimos Y entramos De esa manera Y así obtenemos Otro logro más Ahora Lo que vamos a hacer Es Agarrar Esta palanca Se encuentra Aquí De ahí Avanzamos Por esta zona Y vamos a buscar Unas tijeras Aquí están Si no lo encuentran En esa parte Puede estar en la cama Entonces Chequenlo También la palanca La palanca Se encuentra en esa parte Lo toman Ahora sí Aquí cortamos Esas telarañas Y aquí Lo que vamos a hacer Es Poner el 3 Cuando dan cuenta El 1 2 3 De esa manera Aquí vamos a poner El 1 Ahí está Aquí ponemos El 8 Aquí vamos a poner El 6 El Sí El 6 Y aquí El 9 Entonces De esa manera Cuando dan cuenta Está al revés Aquí el 9 Ahí está De esa manera Con las tijeras Aquí vamos a cortar Las telarañas Así Colocamos La palanca Lo activamos Se va a abrir Y accedemos A esta zona Ahora sí Lo vamos a Abrir Muy importante Aquí Vamos a saltar Bajamos Y al abrir Esa puerta Va a haber una trampa Así que Lo abren despacio Ahí está la trampa Se acerca Lentamente Lo desactivan De esa manera Después de que Desactiven la trampa Aquí tendrán que quitarle Una llave Al vecino Para eso Van a esperar Que se distraiga Bien Aquí Me voy a ocultar Voy a esperar Que Se acerque En la parte Enfrente Salgo Le quite la llave Esta llave Ahora Lo que vamos a hacer Es Quitar Dos tornillos En esta parte Yo ya lo quite Pero aquí Tienen que quitar Dos tornillos Una vez que quiten Esos dos tornillos Van a venir Esa parte Y van a tomar Esta barra También van a entrar Y van a quitar Y van a quitar Dos tornillos Aquí Y toman El extintor De esa manera Una vez que hagan eso Apagan el fuego Muy importante Aquí se ocultan Van a esperar Que se aleje Esta se aleja Ahora si Lo toman De esa manera De esa manera Como les digo La barra Les va a servir Para quitar Dos tablones Que se encuentran En esa puerta Para eso Le van a aventar La tijera Avientan la tijera Para que se rompa El vidrio Y toman la barra Quitan los dos Tablones De la puerta Una vez hecho eso Ahora si Ya podemos Abrir la puerta De esa manera Y así van a finalizar Este juego Aquí está La última cinemática Del juego Y de esta manera Hemos obtenido Todos los logros De este juego Se van a demorar Entre un tiempo De una hora A una hora y media Dependiendo Cuantas veces Nos atrape el enemigo Pero es un juego Fácil de completar Espero que este video Les ayude En la descripción Del video Les dejo la lista De reproducción De juegos fáciles De completar Y juegos fáciles De completar Que se encuentran En Game Pass Nos dicho eso Nos vemos En la siguiente Aquí amigos